El granito parada en el vuelo esperando para la final, pero te tienes el intersitio en el parking, creo que entiendo Los negocios también te gustan, no dependes de cuenta, con el estilo si no podremos tener los más grandes durante dos momentos Bueno, los negocios también te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan